El otro día en la con el banco La mujer allí se estresó No pude ver yo la situación Parece que a alguien se le coló Tremendo lío que se formó La gritería que molestaba Hasta la queja del banco salió Al parecer a la mujer Le dio una cosa mala 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 Un vendedor con su carretilla El otro día al barrio llegó Y salió pelo a comprar los vegetales Le paró la dieta que comenzó Al ver los precios de aquellas cosas Sin padecer al de hipertensión Ay la presión se le disparó ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Acelo! Pues sí Le dio una cosa mala 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 Oye, tiene que tener que tener medida Le dio una cosa mala Me quedan una cosa mala Le dio una cosa mala Van de darle de lo mil Una cosa mala Dicen que es el estrés Yo no sé qué es Pero sé que les da Una cosa mala Ay, pero sé que les da Una cosa mala Y yo no sé por qué será Una cosa mala Y ten cuidado que te da Y que te da Y que te da Una cosa mala Y ten cuidado que te da Y que te da Y que te da Y que Una cosa mala Mano para arriba Una cosa mala Cuidado no te des La cosa mala Una cosa mala Y a la arroyo no A la arroyo y bien Una cosa mala Oye Luis Fuerte Guadalajara Una cosa mala Pa' mi compadre Milito Herrera Una cosa mala Oye Yuzi Una cosa mala Ay, pero sé que les da Una cosa mala De día y de medrua Una cosa mala Y preparado pa'l conteo regresivo Una cosa mala Vamos a contarle que el mundo dice Una cosa mala Una cosa mala Cuatro Tres Dos Uno Se le quitó No Señores Señores Le dio una cosa mala 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 Escucha Le dio una cosa mala Sé que la vida está muy dura Le dio una cosa mala Pero debes de aprender Le dio una cosa mala No te lleves a esconder Le dio una cosa mala Detrás de esa sombra oscura Le dio una cosa mala Sin estrés y con cordura Le dio una cosa mala Alegas desde el dolor Le dio una cosa mala Y verás que la tristeza Le dio una cosa mala Va cambiando de color Le dio una cosa mala Vamos a contarle que el mundo dice Le dio una cosa mala Le dio una cosa mala Oye Elise Y la radio el que no le dé una cosa mala Le dio una cosa mala Le dio una cosa mala Llego Villene En Alemania A la memoria de mi hermano Ocho Lucas Le dio una cosa mala 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 Sin presión y sin estrés Le dio una cosa mala Siempre mente positiva Le dio una cosa mala Ya que todo salga aire Le dio una cosa mala Trata que no te dé Le dio una cosa mala Eso que a otros le dan Le dio una cosa mala Es un consejo del niño Le dio una cosa mala Y de toda la verdad Le dio una cosa mala Mala, la cosa mala